... Estamos dentro de la segunda parte del proyecto de Sur a Sur... ...y es la parte quizás más larga en presencia... ...en el que vamos a estar más tiempo juntas y juntos... ...y los objetivos principales creo que se condensan en esta parte... ...que es la creación colectiva de un espectáculo... ...entre todas estas identidades... ...y es el espacio en el que se reúnen... ...todas las personas que están formando parte del proyecto... ...entonces es un tiempo intenso de juntarnos todas las artistas... ...y la parte de producción también... ...y todas las partes activas de este proyecto... ...y meternos a hacer el espectáculo final. Bueno, de manera muy concreta... ...estamos buscando material para escribir el espectáculo... ...esta escritura va a ser como una soma de las cosas... ...que encontramos juntas... ...entonces tenemos como varios días para encontrar el material... ...y son pequeñas escenas... ...partes de trucos o de números que ellas tienen... ...de manera individual... ...y ensayamos a mudar eso para irnos de lo individual a lo colectivo... ...es decir, tendremos no solamente 10 personas en la escena todo el tiempo... ...sino a momentos... ...un solo que se envuelve en tres personas usando la otra para hacer un solo acompañado... ...entonces es como materia... ...como un puzzle, se dice en español... ...un puzzle, no sé cómo se pronuncia... ...pero algo con diferentes piezas... ...y después las vamos a poner en orden y encontrar una escritura... ...y claro, cuando tendremos una escritura... ...estará una primera escritura... ...y el colectivo va a hacerla mover hasta el día antes de actuar pienso... ...porque así es la vida de la creación. La base de la creación colectiva... ...en el que todas las artistas están poniendo... ...su mirada y su voz creativa al servicio del proyecto... ...y en el que todo el tiempo estamos encontrando dinámica... ...en la que las 12 personas que formamos parte del equipo creativo... ...podamos llegar a líneas comunes... ...y no solamente mirar en la finalidad del espectáculo... ...sino también en el proceso... ...y poner también el trabajo grupal y los cuidados en el centro.